Hola mi gente, les habla Marc Anthony Para decirles que Estoy en el proceso de recuperación Por la espalda Suele pasar Estoy bien Estoy bien Y me están cuidando Son cosas que pasan Me siento No puedo decir mejor, pero Estamos en esa Por los que se preocuparon Por mi, muchas gracias Que Dios me lo bendiga Por desearme lo mejor Voy a hacer todo lo posible Para mejorarme Pero regresaré pronto Para cumplir mi palabra Lamentablemente, como les dije Es una cosa que Es muy fuerte para mi Porque yo no soy uno De cancelar No tengo historia de eso Ni reputación de eso Esto es simplemente para Todas esas personas Que Que les interesa saber Estoy mejorando No puedo decir que me siento mejor Sino Es lo que es Soy ser humano Me lastima la espalda Y Espero que me Que me deseen Lo mejor No puedo decir que me siento